¿Qué es el recuento de las cosas que se hicieron? El primero, claro, desgraciadamente fue porque Néstor murió así tan repentinamente que nos dejó como desamparados, desolados. Yo creo que ese día todos nos sentimos amargamente solos y de repente todos los pibes en la calle, ¿no? Tomando responsabilidades. Y creo que Néstor y Cristina les abrieron a los jóvenes esa responsabilidad porque le dan la posibilidad del voto. Es como entregarle la llave de la casa, la llave de la patria. Es decir, ustedes ahora pueden elegir, ustedes pueden votar. Me parece que lo que más tengo que decir, porque ya el recuento lo van a hacer todos, es decir, a los jóvenes que tomen conciencia de lo que le está dando este gobierno, ¿no? La responsabilidad de votar y la responsabilidad de elegir, de no equivocarse y de entregar lo mejor que tiene cada joven de sí, en donde esté. Porque es mentira que uno precisa un lugar para luchar. Todos los lugares son importantes para luchar y para pelear. A Néstor le encantaba que los chicos en cada lugar hicieran lo que les pareciera, desde la villa a los científicos, desde aquel que no había tenido posibilidad de estudiar, desde el trabajador a lo mejor más ignorante, más perdido, pero que sí tenía esa posibilidad de estar en los sembrados, en recoger las frutas. Él le daba valor a todo aquel que luchaba en ese lugar, ¿no? Entonces que los jóvenes no busquen un lugar especial para luchar. Estos 10 años son para festejar, pero para tomarlos como una cosa muy seria. No nos quedemos con una banderita de Néstor, ni Néstor vive, ni con un cantito, ni con la gorra del Che. El otro soy yo, que es una consigna de las madres de hace muchísimos años, tiene que tomarse en serio. Son 10 años para festejar, pero para tomar en conciencia que no tienen que volver los que se fueron. No pueden volver nunca más ninguno de ellos, porque ninguno de esos gobiernos hizo buen gobierno. No solo los milicos se llevaron el país, hubo otros que gobernaron después, que los remataron, que los regalaron, como hizo Menem, que entregó todas nuestras empresas. No nos podemos olvidar de eso. O como de la rúa que se fue en un helicóptero y nos dejó peleando en la Plaza de Mayo. Este festejo es como decirle gracias. Gracias por seguir dándonos posibilidades de que la patria sea nuestra.